Y con el grupo Algodón y Sexual ¿Y cómo se dice? ¡Eso! Nos recordamos de todo esto, pero hoy vienes en una nueva etapa Vienes a presentarnos tu más reciente proyecto Es un nuevo video musical de la canción Levanta la mano Levanta la mano, sí, fíjate que es un nuevo disco Del cual pues se desprende este nuevo sencillo Del cual pues ya le hicimos videoclip Ya está veniendo muy bien en nuestro país El Salvador está sonando pues en la mayoría de las radios Sí Está pues en el top ya casi número uno Y pues estamos presentando Mira, hasta de rojo andas en el video Es rojo tu color favorito Me encanta, me encanta Me encanta el rojo, yo sé que te voy a dar para Navidad Bueno, este es un nuevo proyecto que tú traes Como Francisco Lemus Del grupo Algodón La verdad que nos iniciamos en el género grupero Pero este pues ya tiene grupero Cumbia con reggaetón, es una mezcla Ya que está muy de moda Ya hay que darnos a identificar con los jóvenes Así que estamos con un nuevo proyecto Para mí es un orgullo de entrevistarte porque desde chiquito te conoce Te entrevisté el año pasado en la radio Y me contaste sobre este proyecto Y te dije tienes que regresar a presentarlo a la televisión Así que te deseamos mucho éxito Sabemos que te vas a estar presentando este domingo En el festival En San Mateo Sí, hay un festival aquí en San Mateo Así que vamos a estar Única presentación de Francisco Lemus Te voy a ir a ver Aquí lo tenemos Es este domingo ¿Y qué te parece si vamos a ver tu video? Ahí vamos a estar en vivo, claro Levanta la mano si te estás bien fuera Vamos a ver luego Gracias por ver luego Gracias por ver luego Gracias por ver luego Gracias por ver luego